¡Suscríbete al canal! 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 ahora se terminó cuando el metal fue a pasar la que no a mi casa cinco minutos y venían cantando con su ser todo y me acordé de ahí se borró el año no hay la que vamos y abrimos un portal nunca más se cerró ah ya estábamos viendo vimos glass onion viste que es la película que hace detective y que tiene colaboración con among us y caché que el among us sale de la película el tipo sale jugando among us cuando está en la casa porque está así todo en la pandemia ah buena en el cantar esas películas el chistoso fue además fue además ver como una película situada en la pandemia es como que todavía no acostumbro y así se va al primer nivel excelente es fácil fácil creo que sacamos otros achievements y los jugamos de 4 me dieron más y me gané todos los ítems yo es que de hecho ahora para el año nuevo como que no tengo ni un plan así como hay como una idea de hacer algo ya pero nada concreto yo controla el pato o no el metaro no yo controlo ya ponen las etapas no bajo si vamos al tiro estoy esperando que se unen los restos yo estoy unido vamos a tener que estamos estamos listos creo no sé hoy funciona súper bien el juego si si el considerando de que estamos jugando yo de mi casa el metaro también de su casa y el muy bueno el crossplay es que debe tener el crossplay como interno de steam y debe tener el crossplay de este que estamos usando vos que es con código si si como se llama yo estoy jugando desde el desde el pc pero con gamepass claro entre paréntesis salió el el creo que se llama el death stranding gratis para la epic si no y quedó la embarrada porque el se supone que se había filtrado se había liqueado de que iba a pasar el death stranding y cuando surgió la oferta lo que se ofreció era el director cut aaaah osea la versión la última versión claro la última versión entonces tuvo como una hora ahí hasta que steam se dio cuenta osea steam epic se dio cuenta y lo dio de baja y solamente ofreció la versión normal si yo saque la versión normal ah ya la dice que saco la versión normal claro el director cut es mas caro si el director cut cual es la gracia la verdad no se pero supongo que entra con los dlc y todo eso si se supone se supone que viene con misiones alternativas algunos modos que sacaron adicionales la verdad es que bueno considerando que hace poco sacaron el thriller del 2 es como fue justo el momento para sacar el 1 gratis si de todas formas igual esta el juego en otra plataforma asi que ujo viste que se llaman foot soldiers si si por las patitas los soldados patuos los soldados patuos los soldados patuos ¿Kery? por que patas? patas patas pero para ser soldados de patas no andan a patas eh gole ahí lo sacamos puta madre me aplastaron hay un especial por si acaso entre paréntesis la música de este juego es muy buena no sé si lo hemos mencionado antes en el programa yo creo que sí somos fans fans de hay que esperar que el poquero que va ahora a MacFest imite al Pino de Chile si duro cariño ah bueno ya de forma oficial lo enteramos que Pockeru va a estar en MacFest y se va a estar presentando en el Jump Space ¿Ustedes van o no? ¿Ustedes van al final? yo voy si ya eso también estamos confirmando a los paura si oficialmente nosotros vamos al MacFest oye ¿y cómo lo hicieron? ah van los dos si vamos los dos pero sacaron algo de prensa o no? no sacamos algo que se llama crédito crédito a 5 años más o menos como se nota que antes no se podía viajar y ahora sí se puede claro si chala me amo chá ah cuidado con ¿qué dice? algo en el barril rocksteady 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 no nos hicieron cagar No, lo fallé Horriblemente Ha empezado el mono este Ah, pero lo estamos papeando Tenemos pizza de minimidad Eso sí Oh, me veo una mazota en los chicos No, me muero No, me muero Yo, yo, yo Pizza Pizza La otra vez, acá en Lima Pasamos por una Está listo, está listo Hay una feria Se hace como en un estadio De estos municipales Y había una Feria de juguetes Específica de las Tortugas Ninja Estaba muy bueno Sí Y encima hicieron un mural Juguetes de las Tortugas Ninja Infinitos Sí, de hecho, wow Tenían todos los juegos también Como en edición física Wow Incluyendo este, creo Creo que estaba en edición física, ¿no? Me suena que sí Este salió para Xbox y Switch La edición física No me acuerdo Si va a Play salió Sí, creo que va a Xbox y va a Switch Ya, vamos Esta es la de la... ¡Sí! O sea, gracias a la risa de los mon Lo que me gusta de este juego Es que... Volver a jugarlo Se siente bastante fresco Porque lo jugaste a seis veces No, no No es tedioso volver a jugarlo No Para Esto, por ejemplo Cuando yo volví de Chile Ahora en noviembre Me lo vine jugando en el avión Y ya lo había jugado una vez Y después como Lo pasé en la raja igual Sí Es que aparte Vas descubriendo más cosas Te dedica un poco más A explorar Y a mejorar tu... Cuidado Tu jugabilidad con el control Si no saca... Oh, venga ahí Si no sacáis los achievements Pues te digas Claro Achievements Que se le otorga un poco más De rejugabilidad también Con los retos Sí Voy a ver el hoyo Sí Voy a ver el hoyo Oh No era un hoyo Era una... Fiesta 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 Que son de... Autoscroll Ah Todas tienen canciones Con voces Sí Oh Oye, trampa De hecho La... La Panic in the Sky Que viene más tarde Viene después Esa la cantó Un... Un lobo que hace coarse En YouTube también Lo contrataron a él Al Johnny Atma Es muy bueno ese dude Oh 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 Pégale, 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 pégale Oh 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 ¿Por qué me está siguiendo a mí? Ah 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 Bueno, yo estoy con... No, yo estoy con control de play Pero con círculo Se esquiva también Ya está ahí MVP Cuidado Los motokero Los motokero De este lado Che Que llegué a tantos Como podría haber hecho Con el especial Oh Me estoy muriendo Hermana Oh Agarró una pizza Parece Tienen que fijarse En las sombras Para que sea más fácil Pegarle a los monos A veces es menos difícil No, yo aprieto nomás Si los monos No vienen a hacer mi ataque No Mal Mal diseño de nivel No No Se juntó No, yo muero ohhh oh my quitar yo vine voy a morir aguantay, aguantay, aguantay si, aguanto ay, dale pisa, dale pisa jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Voy a morir No Yo te revivo Te bailo Vas a ver Fortnite No Adiós, mando a cruday No Oye, pero está apretando el Ah, el LB Sí, el LB ¿Sobre ahí volvió? Puta Me morí también Pero le queda un poquito Pégale, pégale, pégale Ya Se fue A ver, te da la primera First strike Sin muertes Sin muertes Easy peasy More record Rafael, ¿qué juega de Rafael el pato, no? Sí Excelente A la primera Me da mucha risa Ver Splitter con un skate No, y lo otro bueno de este juego es que se puede jugar de a 6 Es un montón Yo ya estoy teniendo problemas cuando da a 4 Como que de repente me pierdo Sí 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 Es como soy naranja Ah, pero todos son Deja a él Ah, pero pa' qué Jarete Debería haber sido el juego del año A la mierda del The Ring A la mierda del The Ring Sí Gente conoce Death Rising Death Rising The Ring Gente conoce God of War Discurso de 7 minutos Encima Otra de las noticias de la semana Fue que Los de Sony Hicieron como un Una premiación propia Y salió God of War Juego del Año Mira Como premio de Obama Como premio consuelo El premio de Obama Aponiéndose La medalla de Obama Para nada Se cae a esa votación Mi mamá Dice que soy el mejor Claro Mi mami dice Eso es de lo nuestro No hay quien perder Moriste, moriste Moriste Pero no lo pedí Pues va Esto es nuestro El abrazo a Nimbia Ah, evitado Esquivado Esquivado, vete Buena Bien, bien Leo Kung Leo Kung Leo Oh, no salió nada Mortal Kombat No Estuvo diciendo Un montón El boom Oh, puta madre Au Creo que me aplastaron Dos veces Yo sentí La vibración De mi control Dani Me encanta Me encanta Pero esto es como Podría arricionar a los monos Y solamente apretar botones Sí Aprecio 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 el El button Macher No hay nada Mente tenido que un juego Button Macher ¿Cómo hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cómo hiciste? Igual podés ser Igual podés ser Como técnico O podés como ser Super Botón Macher Y se puede jugar Bacán de las dos formas Bananas Return to Monkey O sea Conociendo la Configuración básica De los botones Sí Entre estar esquivando Estar lanzando Los poderes Cuando son necesarios Pero vaya Eso es puro Partar un botón Varias veces seguido Esas combinaciones ¿Qué le falta? A Rafaela y No, si pisa el lujo ¿Ahí pisa el lujo? Sí Sí Pisa el comuní Pisa el comuní Pisa el comuní Oye Esto se puede romper ¿Cómo no? Sí Bien Aaaaah Fuego Ah mi personaje favorito Ese Ese y aquel Todos compartiendo La misma neurona ¡Jajajaja! Grandes ventes piensan igual ¡Ay! Casi me voy con el ojo ¡Toro de porquería! ¡Aaah! Hay que esperar a que choigan algo, ¿no? ¡Aaah! ¡Puta madre! ¡Oh! ¡Me pegó triple S! ¡Hay que revivir! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Aaah! Ahí estoy cubriendo ¡Buena! ¡Te volví a... ¡Ahora yo! ¡Aaah! ¡No! ¡Me confundí el botón! ¡No! ¡Ese lo ha traído! ¡Ya! ¡Está comenzando, amigo! ¡¿Qué? ¡No morí! ¡Jaja! ¡Se logró! ¡Taca, ta, 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 ta... ¡Joder, Rafael! ¡Qué onda! Una vez! ¡Me quedaba uno! ¡Uno de mierda! Este es King of the Spill, ¿no? Oh, esta es la mejor canción del juego Sí Vamos a subir el volumen entonces Póngale, póngale, póngale Aquí es donde diría que sí, si pudiera escucharlo Ratitas En el año que viene que locura ser un core de este tema O sea que claro, si ponemos un parlante de repente se va a escuchar mucho por él Oh, ah no, asumí que por ahí se puede caer Ah, si se hacía el ataque aéreo Voy a saltar dos veces y así un ataque como diferente Pero con el... Oh Ahí, ¿qué necesita? Cuidado con el tránsito Cuidado con el tránsito Cuidado con el tránsito Cuidado con el tránsito Claro ¿Qué es lo que vende Starbucks? Te dicen todo gratis, todo gay Si te cuenta que nada era gratis Pero si era gay Destruidos en segundos Me encanta Pura dopamina Pura destrucción Concha la lora Qué lío 100 Oye Mikey, 100 Bien, la hice Titulado del combo El combos Titulado Un shock Y Un accident Chau So No , ¡Ohh! ¡Entru! Au ¡Apuedo dar botona! ¡Botón! 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 ¿Vas a equipar, verdad? En el grupo, si El niño rata El niño rata, el viejo querido Rata de dos patas Rata de dos patas Aaaaaaah Tenlos como en las patas ¡Oh! ¡Adiós! ¿Dónde? Abelidad... Es un problema habilidad. ¡Ah! ¡Por la! ¡Ahí! ¡No! ¡Ratas! No, vienen del otro lado. ¿Ahora son ratas más grandes? No. Rats. No. Es que muero. ¡No! ¡Suéltame, ratas! Puta, le estoy pegando a cualquier wem. ¡No! ¡No! Puta, la agarró dos veces. Esta patadita de porquería es bien pesada. ¡Suelta, suelta! Me muero, me muero. Niña langosta. ¡Voy, voy, voy! ¡No! ¡Se muere el metaro! ¡Se muere el metaro! ¡Ahí está! No se muere el metaro. No se muere nadie, papá. Sin morir, sin muerte. ¿Cachai? Record, record. Sí. ¡Invitos! No sé dónde va a terminar esta historia. ¡Invitos! Esto es el segundo mejor tema del juego. ¡Invitos! 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 lo tienes la dura como lo estoy pegando todavía todavía sirve un momento para usar el zoom que manera de rebotar es play play viste oh pero ese traía con mimita eso solamente era un trabajador honrado por ahí porque donde las que no 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 la 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 Cámara, todavía sirve, ¡agatájalo! Qué bueno este tema Ah chucha, está rebotando ese mono A nosotros se nos quedan pegados de repente en la pantalla Tienen un poco de lag Sí, tienen un poco de lag, pero nada así Perfecto ¿Encima es tan noventera la música? ¡Claro! Me encanta Para allá ¿Está volado? Hola Hola Randy Oh ¿Has estado jugando algo aparte? Esta última semana He tratado de jugar Sonic Frontier, te lo prometo De hecho, por el broma Hoy día caché que Steam sacó como el Steam Replay Ya Que es la cuestión para ver Que hay jugado en el año Como la de... Como el Spotify Raw Como el Spotify Como todas las cuestiones ¿Cachai? Sí Y salía que... Este año he jugado 12 juegos Y dije, ¿cuáles 12 juegos? ¿De dónde? Si no tengo tiempo Ese ha sido un problema constante ¿Cuál era? Era como Sonic Frontiers ¡No! ¡Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Ana! Eh... Se me había olvidado que en el año había jugado como un mes entero de... ¿Cuánto se llama? ¿Cuánto se llama? ¿Es ahora cuatro? No, del... 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 No Man's Sky Ah... Uh... Verdad... ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal el No Man's Sky? ¿Sí? Era entretado, pero igual me aburrí eventualmente Muchos mundos Oh, ya, mi turno Te va a dar a los humanos que invoca a ver eso Sí Ahora mi turno no sale especial Creo que deberíamos coordinar eso un poco mejor Todos los especiales, ¿no? Ahora, ¿qué me toca? Eso, ¿viste? Me toca Me toca Ahora, ¿qué le toca? Vamos ¡Pero uno a la vea! ¡No importa, no importa! ¡No! ¡Qué uno de vida! No, de qué... ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Oh, esto es que muero! Yo voy a ponerme a jugar acá, no ¡Pero uno a la vea! ¡No! ¡Ne spent cuánto! ¡No! y qué juego cuál es el start de tu playtime te marca así como cuál fue el killstreak o sea el streak más largo que tuviste jugando todos los días y como que yo pasé 24 días seguidos jugando pero onda como que te metís todos los días a jugar algo en Steam y es como y tú veis claramente que te marca como un gráfico así como de cuánto he jugado durante el año y claramente llegando a diciembre como que cada jugada menos no le va a ser oh estos monos son muy molestos aquí hay que dar calé de cuidado porque te podés caer pero dos por tres si pero también podés botar a los enemigos nada que pobre ah ahí se cayó uno si si se cayó re bien ese combo doble salto doble salto puta madre me salió mal el doble salto Lo sabía, lo sabía En mi corazón estaba siempre la posibilidad de que eso pasara Esos saltos son re difíciles en cuanto yo Es que el doble salto hay que hacerlo rápido Que buena banda sonora Como decían los chiquillos, que rica cola Que rica cola Que rico Listo El comodín del ascensor Ataca Una neurona Una neurona Una neurona Hay vida para mi Matanga Hay que matar a los adoradores de las patas No lo digas así, suena feo OnlyFans Ya El clan de OnlyFans Claro Wikifit OnlyFit No, pero ¿hay una página web? Sí, que se llama Wikifit Puedes buscar a los patas de quien quieras y lo están en la foto Dai, que tú sepas esa información Me lo verifique que existe Esculpa mi, esculpa un podcast ya Yo Ya te cubro hermano Todavía bien, todavía bien De que hay pulso Todavía sirve Todavía sirve Todavía tiene pulso Todavía tiene un pulso No te caes en el hoyo No te caes ya si, estoy, que me muero donatela pura habilidad, pura habilidad modo gamer, modo gamer ahi esta, pizza grupal, buena excelente piripiri, piripiri, piripiri ya de nuevo atopete puta, no se ha hecho un tema oh oh se nos enlayo el rinoceronte se nos enlayo el rinoceronte no se nos enlayo el rinoceronte uno que no buena ah no le queda nada ah veint era este, a la primera y no murio ninguna solo tortugues muy bien Donatelo ya O déjate uno Oye, pero si era el pato Era el pato primero Pato carreando Oye, deberíamos decir que Efectivamente nos vamos a tomar una pausa Después de esto ¿Vamos a la tercera semana de enero? Si, nos vamos a tomar un break de tres semanas Si, porque no pasa Es enero, en enero no pasa nada A menos que pase todo Pero lo vamos a estar comentando todo cuando volvamos Si, se aguanta Seguro que tienen otros medios para informarse Este tan, muy bueno Péguenle, péguenle, péguenle Oh What's up In the city Nero, 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 finigrini Ah, cuidado Oh ¡No! Oh, está temblando Chulto, poco Nosotros estamos aquí, ¿quién está? Ah, acá está piedra, me puedo quedar acá, no pasa nada Buena, la chulteca casi todo me parece ¿Ese era para Leo? Sí, ese era para Leo Me está alejando y nunca se acercó La pisa venía a mí, yo intenté esquivar No hay que decirle no a la pisa Piña, piña Claro Si apretan el ataque y el salto al mismo tiempo Resistiré Si apretan el ataque y el salto al mismo tiempo Hacen un ataque muy bacán ¿Se lo murió el Leo? ¿No? ¿Sí? Ah, no No, está ahí Aquí sigo, aquí sigo Está en rojito Y yo estoy... ¡No! ¡Eso! La taunt Ahora, ¿cómo se hace? Ah, ya se puede hacer ahí el... ¿El Ale 2? Sale, ¿quién eres? ¡Oh! 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 No Batman Ahora, el que tenga el especial es listo ¡Aaah! ¡Fuck! Le pego justo ¡Torre lo llamamos! ¡Ahí cago! Pácil Pácil La gente que sabe que este juego es difícil ¡Pácil, fácil! Yo estoy acá y no estoy en una sola vez Estoy Los jóvenes de hoy en día se quejan por todo Se volvió a compartirlo en mi Discord Debería compartirlo en mi Discord ¡Dale compañero! ¡Pácil! 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 ¿Dónde está el Twitch? ¡Pácil! ¡Pácil! Ya, 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 ya Pasado este nivel Da un tiempito para que podáis compartirlo ¡Ya! ¡Oh! El bote eso por qué tanto odio y zapito arquero se está comiendo un heladito nomás el moragreba cuánto cuesta en los helados de 100 Miguel Ángel voy el migu hay otra pisita el power el power el power oh que desastre aprovechadísimo este tema es muy bueno también como que vamos a estar todo el stream diciendo este tema es muy bueno estos cuatro seguidos son en particular muy buenos noventa y cinco hits dale que todavía lo podía alargar apuérate wow nice lo había dado cuenta wow radical vos dale vos dale noventa y noventa y noventa y noventa y noventa y Así que Toratelos se pone a jugar Game Boy con el Stomp Si Ah, creo que hay que pegarle a uno Eh, yo gané Bueno Oh, ese se le ve Qué escrito No Oh, no Oh, no Ahí estamos Nice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quiéramos a uno escondido ahí? Ah, parece que un enemigo se quedó pegado ¿En serio? Sí, hay que esperar a que llegue Ahí está Ahí está Ah, Gatorade Gatorade No No Mira que con... Oh, pero yo pensé que si me quedaba acá no iba a pasar nada Pisa, pisa, pisa Fue el Tenekan Perdón La traición, hermano Desde ese momento algo se rompió en Lotso ¿Qué te dice ahí? De hecho, me había movido hacia la pizza y después fue como no me moví para atrás y la agarré La pizza vino, vino No pude hacer nada para evitarlo No pude hacer nada para evitarlo Ya, arrancarse de nuevo Esquíbelo, esquíbelo, esquíbelo Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno Ah, igual él se le puede pegar ahí Sí Es como en un... Ahí está Ahí está Lagarto, Juancho Bien 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 De raro De raro De raro H-117 Caleta Oh, el año Sí Ah, changos ¿Puedo ponerle pausa? Sí, cuando volvemos la pausa Mientras compartien Ahí O voy Espera Limpiemos el área Limpiemos el área Cerrando Me está sacando la crista Ya está limpio el área Pardito ¿Qué tal? Pardito del juego es que también no es tan largo. No, vos. Hemos historias cortitas igual dentro, ¿no? Sí. ¡Claro, doctor! ¡Claro, doctor! ¡Ahí se pegó! Ahí está, está bien. Se nos pegó. ¿Pagó? ¿Ralfoy? ¿Se pegó el juego? ¡Sí! ¡No! ¡Tenés solo! ¡No! A ver. ¡Oh, oh! Esperen, a ver. ¿Cómo lo hacemos? A ver. ¿Y? ¿Cómo lo hacemos? Creo que nos tenemos que salir. No, se pueden meter al grupo. A ver, ponle listo. Yo le pongo la pausa. Era... ¿H? Ah, no, espérate, que se me... Ah, sí, ve. Ya. Tengo el metálogo que iba solo. Sí. Solo, vas por Lilith. Pero... Guaytea. Espérate, que ahí se está estabilizando. Ahí sí. H. 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 Era... B corta H. B corta H. Y J. Oye, ponle revolver en el menú principal, ¿no? No. ¿En el menú de pausa? ¿En el menú de pausa? Ahí dice... Particle A. Sí. Yo en Particle. ¿Cómo era H? B corta H. Sí. H. B corta H. Ahí se está conectando. Y J. H. B corta H. ¿Y después era I latina J? Sí. Sí. No me deja. Ah, perfecto. No, ahí está. Estamos todos, creo. No sé. Dice, hasta el tiempo en el juego. Ahí tengo, a ver. No, no me deja. ¿No? Yo veo el Tenecan. A ver, Tenecan y Tenecan más uno. ¿En serio? Porque quedé en la pantalla del juego. A ver. ¿Te voy a poner pausa? No, me voy a hacer que lo deben cabir de nuevo. Ah. No, me tengo que... Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Sí, me está dando una latencia súper alta el juego. Ah, gracias a BTR. Todo se derrumbo. Todo se derrumbo. Ahora hay que cerrar. A ver. BTR lo hizo de nuevo. Pero el servidor... Opa, es que no era un servidor en verdad, po. No es como con servidor. No. Es jugando con Rafael, pero en realidad es jugando con Donatello. O sea, con Mikey. ¿Qué? ¿Por qué se me puso el Big Picture? Volvamos al menú principal. Aquí era el Big Picture. Maldito este. ¿Me salgo? Ve si puedes crear tú la sala de MetaRum. Ya. Porque a mí me dio problema, así que... Y ahí vemos por dónde quedamos. Ya es parte. Select your hero. Select your hero. Ya. Tengo. Avisen cuando mando un gold credo. Te hago un segundo que estoy abriendo el juego. Va, 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 va. Otra vez. O sea. Ya va a ser BTR, eh. PTR, el verdadero villano siempre. Party Up. J Party Code. Mandame el código. K-M-R 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 Ya. ¿Cómo era? K-M-R-M-R K-M-R-M-R K-G de Gaina. K de Gamer. Ya. M de... Meta. Ya. M-R-M-R. Ah, ya. K-M-R-M-R. Entrando. Ahí está el Tergan. No lo sé, hermano. Puta madre, le puse salir. Ahí llegó el Pato. Ahí llegó el Tergan 1. Falta el otro Tergan. ¿Para qué Tergan puedo? Todavía me está conectando. Hola, Neil. Ah. Buen día. No se salgan, bol. ¿Estás bien? No lo sabes, Phil. ¿Ya ven que acercas todo el juego, no? No, es que seguimos, po. ¿De dónde estamos? ¿La dura? Ah, ya. El Pato falta. estoy tratando de lo viernes me echaron del grupo está ahí transmitiendo igual todavía sí no es el que se te haya caído el stream no, todavía está andando el stream por suerte pero se nota que está bajando las velocidades de repente PTR, 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 PTR PTR, PTR, PTR PTR, PTR, PTR ahí se está intentando con esto claro, te sale como una pastilla en la que estáis solo no te vas a dejar, Pato estamos fritos estamos fritos hasta acá llegamos sí, porque no se te cae cada rato sí, de hecho el ping que tenía ahora 300 sí, no, está muy alto yo también tengo 300 de ping en todo caso no será que soy yo el problema de conexión no creo porque 300 es como que estuviera conectado en Europa prácticamente no, yo ando con la latencia PTR está con la latencia para Loli ya dejémonos acá entonces sí sí, dejámoslo ahí para qué vamos a sufrir bueno, es buena hora sí bueno, con esto entonces vamos a cierre a esta edición de la Cuatrifuerza para honrar que para honrar que esto fue un stream arruinado por PTR como ha sido tónica durante el año gracias gracias el sponsor el sponsor disruptor premio premio al peor servicio nominado BTR totalmente y gana claro gana por default ay, en fin mi potenum sí así que lo pasamos bien dentro de la hora que estuvimos jugando tuvo buena sí muy 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 aprendimos muchas cosas que hay un OnlyFans de patas exclusivamente de patas no es un OnlyFans es una Wikipedia de patas ah pero eso sí lo es gratis mira, casi digo no me saquen no me saquen de contexto pero yo sé que existe porque he escuchado gente hablar de eso pero yo no me meto a eso no, no no es no es mi barrio yo no le jalo eso no es mi esquina del internet no, no para allá no voy para allá no pateo ¿qué? ¿por qué patas? ¿pateo? oh 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 ya, estamos entonces así que con esto despedimos este año ya muchas gracias a todos los que se dieron una vueltita recuerden que la Cotrifuerza por lo general habla de noticias sobre los juegos esta fue una ocasión especial de cierre y que nos vamos a estar tomando unas mini vacaciones vamos a estar volviendo para la semana de el 23 de enero de enero sí, sí, sí va a faltar poquito ahí para el concepto del anime expo uf así que ahí vamos a estar comentando toda la noticia y todo lo que pasó durante las vacaciones de ahí tú ya volviste de MacFest si, no yo vuelvo el 15 no, el 14 vuelvo ya listo ah, buena hay que ir a esperarte al aeropuerto solamente que el domingo y el lunes voy a estar descansando de todo lo que fue el pique sí pato con pato en MacFest sí ahí vamos a estar voy a estar grabando la sesión y voy a estar compartiendo todo lo que fue el viaje sí, van a hacer transmisiones o algo ¿no? sí estábamos conversando con el pato pato perus y si no sale transmisión por lo menos vamos a grabar el concierto para que lo puedan compartir en las redes ya ahí vamos a tratar de estar mínimo cualquier cosa si sale la transmisión igual vamos a estar notificando todo depende de la velocidad de conexión de allá porque vamos a comprar chips y vamos a transmitir allá allá no está BTR así que no pero solamente lo mejor claro dicen pero creo que hay algo similar TBR TBR claro así que espero que lo pasen súper bien en esta fiesta de fin de año que reciban el 2023 de la mejor manera y que obviamente dentro de todos los propósitos que tengan que leen todo el máximo y como jola que cuando volvamos partamos con el pie derecho y no con estos accidentes que ocurren siempre si no sería la cuatrifuerza chicos sus redes arroba en todos lados arroba metro px en todos lados y también en todos lados arroba de valquiria en todos lados ya d i e si ahí para que puedan revisar el material que genera si quieren hacer encargar comisiones también se pueden contactar con ellas si comisiones comisiones dinero después de dinero si después de dinero y recuerden visitar nuestro sitio www.pago.cl donde podrán encontrar el contenido que nosotros revisamos llámese de videojuegos de tecnología de cines de eventos van a encontrar noticias artículos reseñas y mucho más así que con esto nos despedimos que pasen un excelente fin de año y que tengan un feliz 2023 eso saludos adormir 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 chau 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 ¡Chao!